¿Terminé? Quisiera mostrarles simplemente un caso, ¿puedo hacerlo? No me dejan, pero Webber ya habló de esto. Ha habido un par de artículos recientemente sobre esta fractura. Si se le sospecha, o incluso si es un fragmento del 25%, debe abordaje a través de un abordaje posterolateral. Entonces, en resumen, no importa cómo se fije la sindesmosis, importante es reconocerla antes, preparatoriamente con el quirófano. Artroscopía sí es una lesión lateral únicamente para ver si hay algo más. Y el maliolo posterior debe reconocerse. Gracias. La siguiente plática es patología del tendón de Aquiles. Les voy a hablar de parte de la anatomía, tendinosis del tendón de Aquiles, infección, el equino, que es un tema muy álgido. Hay gente en Seattle que cree que todas las patologías de pie son equinas. Yo no estoy seguro, pero gran parte es así. Y luego voy a hablar de rupturas de tendón de Aquiles agudas y crónicas. Quiero agradecer a algunas de las personas que estuvieron con nosotros en Venezuela, en la sociedad del pie. Estuvimos en septiembre. Conflicto de intereses. Muchas de estas diapositivas vienen de este libro del que soy coautor. Hay un conflicto de intereses en esta plática, por eso lo muestro. Todos ustedes conocen la anatomía del complejo de Aquiles gastrocnemio, debajo de la rodilla del solio, en el tercio distal. Hay que saber o estar conscientes del nervio sural, que es de 12 milímetros del borde del de Aquiles, de la parte de arriba del Aquiles, como se ve. Hay que saber o conocer la anatomía vascular de los angiosomas. Yo preconizo un abordaje recto posterior para tratamiento del Aquiles por los angiosomas. Este es un artículo de Washington DC. Al aporte sanguíneo del Aquiles, intratendinoso, etc. Esta es la tendinosis del Aquiles, un problema muy común, un hombre de 40 años de edad mediana que tiene inflamación en la inserción y dolor. Se toma la historia, el examen físico. No hago estudios de imaginología personalmente. Los trato en forma no quirúrgica, con ejercicios excéntricos, estiramiento del curso del talón, sin elevaciones o plantillas en el talón. Casi todo, 95% se puede tratar sin cirugía. No opero demasiado estos casos. También vemos otros factores, como la posición del talón, cabo, plano, no, pruebas del gastrocnemio, dolor a la palpación. Engrosamiento del aponeurósico exterior, lo que se llama paratenón, pero este término es incorrecto. Y luego el arco doloroso, con arco de movimiento, particularmente en dorsiflexión. No le voy a dedicar mucho tiempo a las patologías. Es un padecimiento degenerativo peritendinosis. Casi todos estos se pueden tratar en forma de que se puede tratar.